Asesino, ¡ASESINO! Asesino, asesino, asesino Hola yo soy Naze y este es mi novio Estamos acá en un nuevo video de RAS Legacy En el segundo de la serie Me encuentro con varios de mis compañeros Primero con Loki Ejee Como que primero es con... que si soy yo primero Bueno, también me encuentro con uniputa Que pasa gente, acá a su servicio A su servicio, también con Dante Hew Pasa gente Y por último con el chileno preferido, Simonovic ¡Tú, brother! Ahí estamos todos ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, ninguno sabe Lo que vamos a hacer es ir a farmear para... Raidear al vecino Exacto, tenemos un vecino que... Bueno, vamos a verlo, ya que estamos, vamos a verlo Vamos Nos plantó una hermosa casa, alguien Adelante de la nuestra Y lo que vamos a hacer es ir a farmear para raidearla La casa es bastante simple, así que bueno Le entramos con una pareja, le entramos al loot Así que sin más, vamos a agarrar algunos picos Y vamos a farmear Así que... Vamos a ver qué aparece hoy en el día de RAF No es la vida, Bon Eso me gustaba, Bon Eso depende del servidor Sí, por eso Cuando lo tienen marcado, no Cubrando atrás Estamos abajo nosotros ¿Dónde están? Abajo Sí, en la casa blanca esta ¿Casa blanca? Sí, la... La parte de la RAF esta Que tienen los tubos rojos adentro De hangar, todo para abajo, para la calle A ver, se ve Ahí la mira Hay villalita Que cubra uno de los otros 3 picantes Se me rompió la mierda, Bon ¿Alguno tiene picota BMD? No, no Adelante Ah bueno, usted, usted Que uno picote ahí Unos dos picoten A la puerta, eh ¡Ey! ¡Tiro abajo! Fua ¿De dónde tiraron? De la campaña De la campaña Aparezco en casa y voy Dale, dale Yo lo escuché desde abajo, eh Sí, escuché tiros de abajo, bueno Voy, voy, voy ¡Vamos! 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 A ver que tenía ¡Uh! ¡Amigo! ¡Curan, eh! ¿Qué tenés? ¡Suelta, suelta! Agarre un bolt, un M4 Y... ¡Uh! ¡Qué bonito! Agarrar las cosas de antes Que quedaron ahí Espera que venga y que lo agarre Si no Bueno, pero vayan a cubrir la puerta Dale, yo voy subiendo Es malísimo Vamos a agarrar a todos Dante, tú venís a mí, ¿no? Listo ¿Ya llegaste a Angar? Yo, igual lo habían dejado tocar Le metí un hit y murió Sí, que le puse unos tiros ahí cuando venía ¿Ese es Dante? ¿Es que está ahí? Sí, sí, es Dante No Ah, no es Dante Dante, ¿es tú? No Arriba ¿Todavía no llegáis a Angar? No Le di hit El Vlacide no Amigo, vamos a ir las yace, amigo Me maté a uno, papá Ese bro te va en tiro a la yace, güey Eh, voy a picar rápido el shelter ¿Qué fue eso, loco? Altos hackers, güey Muerto Me bajó ese salir Yo estoy cerca, estoy en la factory de aquí arriba ¿No puede aparecer en la cama? ¿Loki? Eh, sí Aparece en la cama, ahora te llevo todo Eh, toma, está ahí Tomá Pásame una P2 y... Bálalo Eh, retiro casco, pantalón, botas y chaleco P2 Con balas, botiquines Se fue Se fue salir, güey Y un pico Ay, a ver, a mí no me hacen nada A mí, a ver Mirá, mirá Y... Y Loki es el... No No Me la pegamos, güey Loki es el... Amastrador de osos Mirá, 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 ahí vienen todos los osos Podríamos farmearlo, eh Si ¿Alguno tiene hacha? Nope Ahora... Tengo que coserla Eyedro a 800 metros Listo, vamos En... Loan 3 Creo que es para... Para la chanchería Sí, mirá, es por allá Para el suré Vamos Ahí pasa Mirá, mirá, a todos Listo, vamos, vamos, vamos Son nuestros, eh Vamos los pibes Vamos los pibes Vamos los pibes En la chanchería, ¿no? Eh... No, es para big No creo que voy a rodear la montaña Ahí veo un drop Veo un drop, ya cayó Ok El problema Ahí no hay nadie Habían dos Ahí veo uno Me llevo, encontré uno Yo estoy llegando al otro Bien, un C4 y cinco granadas Listo, tenemos un C4 GG Nice Y un montón de balas Ustedes están arriba de la montaña, ¿no? Uy... Estoy bajando Sí, sí, sí Estoy bajando Ahí estoy No sé, atrás tuyo Entonces, si estaba ese ¿Dónde está el otro, güey? No, no, ya lo agarré O vos agarraste el otro No, no, no Yo pensaba que era el que estaba ahí Y que tú estás ahí de otro lado Eh... Debe estar arriba de la montaña Sí, o está arriba de la montaña O está más abajo acá Voy para la montaña Tiene que estar arriba, yo creo Sí O vos lo agarraron y... Y dejaron el otro No creo, güey Uh... Pero mira el sol Uh... Chicos, miren el sol Está precioso hoy día Uno muerto ¿Qué? ¿Lul? ¿Qué? Pelotuio ¿Qué? ¿Estabas farmeando? Estaba acá Pío Ah, estaba ahí farmeando, mirá Madera, un... Farmeo Put Planks Por el sitio y de un... De un puro... Para cabeza Un tiro Una bala Una persona El bicho matoso No va a ser tipo aquí Con arco estaba Eh... Cofres... Ahí tenés Cofres y tengo una Yo tengo barricadas también Eh... Cofres, cofres LVG Esta casa la podemos raidar con... C4 No lo quiero pegar tanto Ahí está Ahí... ¿Tiramos los dos al mismo tiempo? Dale Si, loco, como ha parido 3, 2, 1... Ya Ahí va Eh, que raidión 3, 2, 1... Ya ¿Pero que está raidiendo? Que nos raidían la casa ¿Qué? Este rato estaba... Uy, está aquí, está aquí, está aquí ¿En serio? ¿Está adentro? Si, está aquí Lo veo, está subiendo la escalera Cuidado Tiene ventana por ahí No, no... Mira en techo 3, 2, 1... Ya ¿A cuántos metros? No Ah... A 1000 metros 1400 El equipo está en el segundo piso ¡No! Pero amigo, cálmate Espera, espera, que me cagaste Tira a mí ¡Tirale, tirale a la puerta! ¡Tirale a la puerta! ¡Tirale a la puerta! ¡Que me mate! ¡Tira, tira, tira! ¡Le detiro a los trolls! ¡Uh! ¡Uh, me hizo daño ese güey! ¡Tira granada! Ponte cerca de la plantilla Espera, pongo barricada No, no, se puede, se puede Bueno Eso no es tan necesario pero... Vamos Quiere, guarda ¡Abrío! ¡Se metió los cofres! ¡Listo, papá! Abierto Abierto, nice Ni mierdas Rompan el saco, amigo Dos M4, bueno Escopeta Esperamos que aparezca el perro Oye, le dejo una Bueno, acá abajo de la escalera hay cosas Un M4 ahí 143 balas de pino En segundo piso no hay nada Apareció Bien Lo fusilea, hijo puta Pobre tipo Amigo, amigo 2K, o sea 500 No, no, son No, si o no Si o no soy Si o no Ah, 600, 600 de sulfuro Esperen Entonces todo le pegamos Llegamos gritando Dale, dale Espera, con pico, con pico No, no, tengo pico Eh, amigo, deja de matar a vos Deja de matar a vos Asesino 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 A ver, quiero ver si está en la casa Es el vecino Es el vecino Corran a campearle Ah, claro, es el vecino allá Si te dije, es el vecino El DJ No sé cuánto Si, es verdad Vamos a ver si Vamos Ay, que asco viejo Me carga esa mierda del límite Buen ¿Tiene gente ahí, no sé? Si, uno Con pistola Ni agarda F9 Espera, espera Ah, está corriendo No, no se le plantea Corre, corre, corre No te le plantea ¿Lo corremos a él? Si, si, vos correlo Elante, vente para arriba No, sigue de largo ¡Feado! ¡Uh, ho, ho! ¡No! Le abrí el cráneo, amigo Aquí, Dante Ey, están en la casa grande Esta del campo ¿Vas a farmar, no? Si No, el Dante No, Venemo ¿Llegando todavía, One? ¡Y hay uno que está acá, chicos! ¿Dónde está, Weenie? ¡Y mátalo! Ay, mira, venía, ya va Atrás Veo los tiros Si, One Vamos a disparar al mismo tiempo Lo mataron Pero bueno, espero que les haya gustado este video La verdad es que me la pasé muy bien grabando Me costó bastante traer a mis amigos Porque, bueno Por el tema de los hackers Y hoy Tuvimos otro inconveniente con eso Y es que Entraron varios hackers al servidor Y en el servidor este no testeaban Por lo cual El hacker nos echó la culpa De que nosotros teníamos los hacks Y el administrador me banió a mí Y a todos los de mi clan Pero bueno, no importa Vamos a empezar de nuevo Que es lo más divertido Nos cambiaremos de servidor Y en el siguiente lo voy a dejar en la descripción Así que, bueno, nada Si son nuevos Suscríbanse Que me ayudan mucho Compartirlo con sus amigos Recuerden dejar su like Y también comentar Si quieren que siga haciendo los videos Así con todos mis amigos Si quieren algunos solitarios No se los dejo eso A su imaginación Así que Sin más Nos vemos Hasta la próxima, amigos Chau, chau 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 Chau